Un 19 de abril pero de 1957 nace en Birmingham Reino Unido Anthony Phil Hathor mejor conocido como Tony Martin este fue voz de Black Sabbath desde 1987 hasta 1991 y otra vez desde 1993 hasta 1997 siendo de esta manera el segundo vocalista que más tiempo ha permanecido en la banda después del gran Ozzy Osbourne participó en discos como Eterna Idol de 1987, Hattel Cross de 1989, Tyr de 1990 y Cross Purpurs de 1994 realmente una voz clásica de la historia de Black Sabbath y la tienes aquí en el comentario del día en exclusiva para Front Row Radio Soy Rulogam